Y esta vuelta toda la noche. Todas agitadas. Julio, me tranquiliza. Si se me corta la respiración, sé que me vas a salvar, por lo menos. Marcos, basta. No me hables así, por favor. Estoy devastado. Me mentiste. ¿Por qué? Sacaste las cosas que dejaste en la bóveda, me evadiste todo el tiempo cuando hablamos de nuestro futuro hijo. Yo no fui. No puedo más. Entiendo por qué desprecias tanto amor. No, no, no existe otro hombre en el mundo que te pueda querer lo que yo te quiero. Y tengo todo. Todo. Para compartir con vos. Ante los ojos de los demás, yo soy un tipo ejemplar, exitoso y... Me siento solo. Nunca me acompañás. Nada. Pedirte una caricia es... Bendigar. Ya no quiero mentir, hermanos. No sé... Cómo... explicártelo. No quiero ensayunar. No quiero. No. No. No quiero estar так.